El Comité de Medio Ambiente es uno de los comités fundacionales de la UGM, o sea, estamos desde cuando había ocho universidades formando el grupo. Es un comité muy interesante porque prácticamente aborda todas las áreas de conocimiento en términos de profesiones que de una u otra manera tratan el tema ambiental. El tema ambiental en definitiva es tratar de vivir de una nueva manera que nos ayude a conservar el resto de los seres vivos, a tener una vida razonable de los seres humanos y a disfrutar de todos los beneficios que hay en la naturaleza. El compromiso dentro del comité entonces es hacer actividades que tengan que ver con la docencia, con la investigación y la extensión, especialmente promoviendo lo que sería el espacio común académico que es una de las finalidades de UGM. De manera que en ese sentido UGM es una entidad espectacular porque relaciona a universidades sudamericanas, particularmente las de, y en su mayoría, las de origen público. ¿Qué acciones concretas hacemos nosotros? Pues, son varias cosas. Por un lado hacemos congresos bienales donde tratamos distintos temas prioritarios, importantes, que hacen a la región en la que se desenvuelve la UGM, o sea el cono sur de Sudamérica, para decirlo específicamente, y donde tratamos los problemas que nos interesan a todos. Cuál es el efecto del cambio climático, cuál es el origen del cambio climático, cuáles son los procesos de deforestación, qué problemas ocasionan el uso de la tierra, con ciertos patrones de alta producción, o sea el cambio por forestaciones, el cambio por ciertos cultivos, etc. Además de los problemas sobre la salud humana, los medios a través del derecho y de otras características de ese tipo que puedan ayudarnos a tomar medidas más aceptables para conservar la naturaleza. Y entonces, lo que hacemos son varias cosas. Además de esos congresos científicos, tenemos unos encuentros también bienales que alternan con los anteriores sobre educación ambiental a nivel universitario y gestión ambiental de los espacios universitarios. En definitiva, propuestas que lleven a que las universidades sean ejemplo de aquello que enseñan. Tenemos una revista electrónica que se llama AUGM Domus que editamos en forma gratuita, tanto para el que quiere publicar como para el que quiera leerlo, o sea el acceso es libre y gratuito. Por otro lado, estamos empezando a editar, ya hemos hecho uno y tenemos otros libros más, libros electrónicos, que también se pueden bajar gratuitamente, donde difundimos la tarea de nuestros investigadores, o ellos, mejor dicho, difunden su propia actividad. Se llama Sociedad y Ambiente, Reflexiones para una Nueva América Latina. O sea, en definitiva, nuestra relación con la naturaleza va más allá de los conceptos científicos o técnicos. Entran en otro tipo de aspectos que lo que queremos es que nuestros docentes, nuestros investigadores universitarios se expresen y ayuden a encontrar alternativas para una sociedad mejor. Creo que tenemos un gran desafío en la educación y estamos apuntando entonces a tratar de establecer un mecanismo para la educación virtual. Lo que queremos en síntesis es muy simple. Queremos que organizar, ordenar en una propuesta lo que ya se está dictando en distintas universidades. En definitiva, es algo así como poner al alcance los cursos que se hacen en cualquier área de la región. Y por otro lado, a transformar a nuestros docentes en docentes que dejan de ser, en definitiva, nacionales para transformarse en docentes internacionales, ayudando a la formación de nuestros estudiantes. ¡Gracias!